Contenidos Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Con su voz y su carisma Conquistó América Cuando yo la vi pasar No lo pude creer Ella llega Que tuviera tanto encanto Aquella mujer Todo el mundo se volvió Luego alguien también comentó Atmosfera pesada La tensa situación y la emoción Me embarga el corazón En este instante Quisiera este momento De finir Y aproximo a partir Preguntarte si no me quieres Si no te lleves Que yo me aleje Deje de ti Yo puedo entre mi duda vislumbrar Que puedes olvidar Todo un pasado También en un momento destruir Las cosas que dejaré Tu cuidado si no me quieres Si no te lleves Si no te lleves Que yo me aleje Deje de ti Deje de ti Deje de ti La inquietud Que hay en mi Morirá Morirá Si de ti Oigo las palabras viejas Te amo solo a ti No puedo yo No puedo yo partir Si al regresar No te vuelvo a encontrar No te vuelvo a encontrar Entre mis brazos Prefiero que me digas No vamos a tener que llorar Por mi fracaso Por mi fracaso Si no me quieres Si no me quieres Si no te lleves Que yo me aleje De ti La inquietud Que hay en mi Morirá Si de ti Oigo las palabras Viejas Te amo solo a ti Dime las palabras viejas Te amo solo a ti Te amo solo a ti Te amo solo a ti Dime las palabras viejas Te amo solo a ti Dime las palabras viejas Y así empezábamos una nueva edición, un nuevo viaje por la trayectoria del astro Palabras viejas era el tema que elegimos el día de hoy Para recibirlos en este nuevo programa de Atmósfera Pesada ¿Cómo va amigos y amigas sandristas? Estoy preparado y ansioso por darle la bienvenida también a mi compañera Mi amiga Agustina, Agus, ¿estás ahí? Hola Caló, ¿cómo estás? Estoy acá, estoy acá, presente Bueno, menos mal que acá me contestás, no como los mensajes que te mando Discúlpame querido, se lo arreglamos en otro momento Bueno, escuchame, ¿hay alguien más conectado o eso lo tenés preparado para después? Así es, hay alguien más Viste, yo sentía una presencia Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y por estar acá ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, por suerte ¿Ustedes? ¿Querés contarnos un poco de qué se trata, quién sos? ¿A qué viniste? ¿Hablo yo o vos? Vos, vos, Ale No, vos, porque siempre Yo me llamo al silencio Sí Bueno, recibí la invitación por parte de Víctor, que lo conozco ya hace varios años Porque le di un librito que tuve la suerte de publicar en diciembre, que está acá, se llama Hijo Único Por la Editorial Patronus Así que bueno, un poco lo leyó, le gustó y me invitó, se quería venir hoy a hablar al programa Así que muy contento con la invitación y con estar acá Estamos contentos nosotros con tu presencia, prepárate para la segunda parte del programa Porque sos el plato fuerte La entrevista con vos, te vamos a sacar todo el jugo que podamos Vas a venir a contarle acá a nuestros amigos y amigas de qué se trata, Hijo Único Que por lo que veo acá, está ilustrado con la foto del astro, ¿verdad? Sí, 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 tiene una ilustración ahí de Sandro Cada uno de los poemas está escrito a partir de una escena de una película de Sandro Ahí va, ahí va, ahí va soltando palabras Ahí vamos entendiendo de qué se va tratando y nos vamos entusiasmando todos juntos Pero ya te dije, sos el plato fuerte Va a que esperar un poco y te invito a que escuches lo que traje para hoy A vos también, Agustina, a todos Porque en el mes de julio, mes de la independencia argentina Mes de Argentina, campeón de América, señores, no podemos dejar de mencionarlo Es el mes de la amistad también ¿Lo tenías vos el dato ese? Jugó ahí Ricardo Datín, Agustina No sé, porque no tengo amigos y amigas, soy una mujer muy solitaria Mirá, por algo será, querida Así que después de la presentación del programa y del adelanto de lo que viene Ponemos segunda, como nos gusta decir Y vamos con mi columna No traje la columna que me valió insultos como la voz de América No vine con una Sandro de Amérides tampoco Hoy traje un capítulo más del libro de Aldo Areci Recordarán algunos que fue él mismo en persona quien me autorizó Para divulgarlo y llevarlo a cada rincón del mundo Para seguir conociendo, para seguir admirando al Astro de América Y vengo, a propósito de la amistad, a traer una anécdota Que transcurre en un hotel de Miami y tiene tres protagonistas Aldo Areci, obviamente Chiche López, iluminador Y obviamente Palito, no mentira El Astro, ¿quién iba a ser si no? Entonces el Astro Chiche López y Areci son los protagonistas de esta anécdota Que transcurre en el marco de una gira por Miami ¿Verdad? Tenían varias presentaciones en el hotel Fontaine Blue Hilton Mirá vos, ¿sabés lo que me costó, Agustina? Pronunciar Fontaine Blue Finalmente lo hice Así que sigo Se hospedaron ahí De paso que las presentaciones eran en ese hotel Una gira de un mes, señores Y cuántas cosas pueden pasar en un mes, ¿no? En la convivencia de tres hombres Los tres protagonistas de nuestra anécdota Cuentan que Areci Que para evitar y para sortear el inconveniente del horario De la comida del hotel Con lo incompatible que eran con los horarios de ellos Después de los shows Tuvieron la idea de cocinarse ellos mismos Eligieron un vestidor Para montar la cocina Y compraron Cocinita eléctrica con dos hornallas Hoyas Sartenes y demás utensilios Montando una cocina en un vestidor De un hotel en Miami Decime que sos argentino Sin decirme que sos argentino, ¿no? Porque estas cosas que se les ocurre a esta gente La verdad que son de estudio Y fue así Fue así que Montada la cocina En el vestidor de la habitación Tenían que explicarle A las mucamas del hotel A que se debía a todo esto Que nunca antes visto Chiche López Chistosamente les decía Que Aldo Areci Hacía una dieta especial Para que deje de crecerle la cabeza Las mucamas No sabía sin creerlo o no Pero la verdad que el marote De Aldo Areci Llamaba a tomarse en serio El comentario Del iluminador Resulta que Cada uno tenía Asignada su tarea ¿No? En esta cocina montada El astro sería Quien se encargue De los tragos Antes de la comida El mismo Aldo Areci De cocinar Y Chiche López Por su parte Lavaría los platos Nada podía salir mal Fue en este contexto Que un día Y recordemos que fue Un mes de gira Un día Mientras el astro dormía Mientras tomaba Una de sus siestas Areci y Chiche López Deciden ¿Por qué no cocinamos En el balcón? Mirá lo que es el balcón Vista al mar A lo lejos Un anochecer Con vista al mar Se divisaban Algunos cruceros Lujosos Era el lugar Indicado Para sacar Una cocinita Eléctrica Y hacer una salsa Para los fideos No me vas a decir Que no Entonces a eso A eso Se abocaron Los dos protagonistas De esta historia Chiche Y Aldo Areci Resulta que el astro Se despierta De la De la siesta Y cuando se encuentra Lo que habían montado Se caga de risa No le quedó otra Que sumarse A esa velada Tan atípica Y Consumada La cena En una sobremesa Esta salsa Una salsa común Por lo que cuenta Aldo Areci Que revela la receta En su relato Cebolla Morrón Rehogada un poquito Se le agrega la carne Después la La salsa Nada del otro mundo El astro Después de probar Después de comer Y en la sobremesa Tira un polémico No estuvo mal Pero a mi me gusta Más como lo hacen En mi casa Para que Areci Cuenta que Ya habían hablado Del tema Que Areci Ya conocía La receta del astro La única diferencia Era Que le agregaban Ajo al tomate Y Por su parte Areci Tampoco negaba Que sea una mala salsa Pero como se dio la mano Cuando El astro dijo Me gusta más Como lo hacían en mi casa Pretendiendo seguir Areci lo interrumpe Y dice Ya sé lo que me vas a decir Y el astro Se levanta Se incorpora Del asiento Levanta la voz Y le dice Vos siempre sabés todo Siempre sabés todo Cortala con eso Que un día te va a salir Demasiado caro Ah Acá no se puede ni hablar Dijo Areci El astro se fue Para Corriendo Ahora yo me imagino Que para que haya saltado El astro así Ya lo tenía montado En un huevo Areci No sé cuántos días Hacía de Convivencia Pero No le aguantaba Una más A Areci Y así fue Se fue Se fue para Para su habitación Para su Para donde estaba Su suite Para después Al rato volver Abrazarlo a Areci Y esto Areci Lo contaba Como algo Como algo meritorio Como algo que Que validaba Su amistad El hecho de que Se podían pelear Tranquilos Por decirlo De alguna manera ¿No? Que nada de lo que pueda pasar Menos una salsa Podía Marcar una diferencia Mayor entre ellos Es algo normal El que no se pelea Con un amigo Después de estar Conviviendo Un mes No sé Si puede llamarse amigo El astro valoraba Que No lo No lo idolatre Ni no lo adulen Todo el tiempo Así que Bien parado Caía Areci Después de hacer Una salsa mediocre Digamos ¿No? Pero mirá Lo que es Que la anécdota De esta suite De esta cocina improvisada Y de esta pelea Por las salsas No termina acá Sino que tiene como final Que Chiche López Alguien que Se hizo Que no tomó cartas En el asunto En esta pelea Se mantuvo al margen Se puso a lavar los platos Tapó todas las cañerías Con los restos de comida Eh Tiradas a la A la pileta De lavar los platos Por lo que tuvieron que venir Y desarmar las paredes Del hotel Para cambiar las cañerías Eh Contaba Aldo Areci Que No son de material Las paredes Son de madera Allá Tuvieron que sacar las paredes Y cambiar un pedazo De caño Eh Por la idea Acá de nuestro Trio argentino En Miami Y así termina Esta historia Espero que les haya gustado No es más Que La entradita Que un pequeño Agape Para lo que viene En el programa Y La vamos a terminar Con Un tema Que Que como mencionaba Al principio Busca hacer homenaje A la amistad Así que si nuestro Amigo operador Me acompaña A la salud De mis amigos Nostalgias y recuerdos Y una vieja soledad Mi mesa está vacía Y mi copa sin llenar Espero viejos rostros Que acompañen mi sufrir Mi vino está en mi mesa Y mi copa sin servir A la salud De todos mis amigos Quiero brindar Con todo el corazón Porque al brindar Mi vida Yo comparto Con mi sufrir Mi dicha Y mi pasión Nacer Vivir Morir Y después Bebamos Nuestra copa De una vez El tiempo No da tregua Puesta El solo Es dictador De cuanto Debe un hombre Agonizar Por su dolor La copa De la vida Siempre Tiene un trago Más Bebamos Mis amigos Esta noche Es la final A la salud De todos Mis amigos Quiero brindar Con todo el corazón Porque al brindar En mi vida Yo comparto Con mi sufrir Mi dicha Y mi pasión Hacer Vivir Morir Y después Bebamos Nuestra copa De una vez A la salud De todos Mis amigos Quiero brindar Con todo el corazón A la salud De todos Mis amigos Quiero brindar Con todo el corazón A la salud A la salud De todos Mis amigos Quiero brindar Con todo el corazón Y ahí brindamos Por la amistad Brindamos Por la independencia Brindamos Por la Argentina Y brindamos Por la nena De Sandro Que es lo que se viene En nuestro programa De hoy Que tiene Otra columna Tiene otra columna Que va a anteceder A la frutilla Del postre A lo mejor De hoy Como para Como para calentar motores Y siendo Las Dieciocho Dieciocho De la tarde El momento Más esperado La nena De Sandro Y su columna Por favor Carlos Pero hoy Estoy siendo muy falso Si Me di cuenta Muy falso Me sorprendiste hoy Porque vos traes una anécdota Y yo también traigo una anécdota Ah Y somos re hermanos de anécdotas Hoy es el día de las anécdotas Hoy es el día de las anécdotas Claro Nada más Ni nada menos Bueno Me divirtió mucho La verdad La anécdota que contaste Bueno Me alegra Me alegra mucho A mí no me alegra Pero bueno Estoy siendo falsa La anécdota que les traigo Para el día de hoy Está contada Digamos En primera persona Es una anécdota Que trae Sandro Está extraída De la revista Radiolandia Y Sandro la define Así como Una rápida cabalgata De lo que es mi vida Se ve como Que lo apura Y le hacen escribir Digamos Rápidamente Un recorrido Sobre lo que fue su vida Entonces Si me permiten Los muchachos Voy a comenzar A leerles Digamos Este recorte Este fragmento Desde esta nota En Radiolandia Que se titula Como Sandro se confiesa Así que bueno Me confieso por él Bueno Voy a apagar la cámara Porque si no No voy a poder leer Ya que ahí tuve Muchos inconvenientes Voy a apagar la cámara Porque si no No voy a poder leer En otro capítulo De veramos La relación Entre estar Acá me dicen Por cucaracha Que otra vez Se va a poner a llorar No Ah bueno Perdón Perdón Hoy no Hoy no Hoy no derramo Ni una lágrima Gratis Bueno Que no sea Nunca más Dale Agus Entonces Bueno Pongo primera Segunda Y arranco ¿No? Bueno Estábamos hablando De esto De la rápida Cabalgata De lo que es Mi vida Y Sandro Se manifiesta Así de la siguiente Manera Y dice así A la manera De un juego Y por la afinidad Que sentía Por los artistas Tales como Elvis Presley Billy Halley Little Richard Pido perdón Por mi pronunciación Y Ray Charles Comencé a imitarlos Y es aquí El primer hecho Anecdótico Que podríamos llamar Del disco roto Intervení en una fiesta Escolar A beneficio Del ciclo nocturno Adultos De la escuela De barrio Es decir El colegio número 3 ¿No? De Valentina Encina Era algo así Como un sketch Cómico En que uno De los muchachos Disfrazado de Black Y presentaba Elvis Presley Yo interpretaba Al famoso cantante Luciendo Una floreada camisa Que me había prestado Una vecina Mi trabajo Era de Fonomímica Con un disco Delvis En playback La primera canción Se pasó Sin inconvenientes Cuando iban A colocar El segundo disco Era aquí Que la placa De pasta Cayó al suelo Y se hizo Mil pedazos Había que salir Del paso Y arremetí Decididamente Cantando a capela Sorpresa para mí Porque lo hacía Discretamente Pero lo más Extraordinario Fue Que me aplaudieron Bueno Ahí cuenta Entonces toda esta situación Y da cuenta También de la historia En la cual Le regalan Digamos Su primera guitarra Cómo la consigue Entonces dice así Alguien un día Alguien me propuso Cantar en una fiesta De los bomberos Voluntarios De Ramos Mejía La paga Una guitarra Ok Una guitarra Cualquiera Pero bueno A los digamos A caballo regalado No se le miran Los dientes Y en este caso No se le miran Las cuerdas Y dice Bueno Esta es la anécdota De la guitarra regalada Pero con su insospechada Consecuencia Porque en esa fiesta Estaba presente El representante De Jackie Los ciclones Un conjunto Que tenía su prestigio Me escuchó Y allí mismo Me propuso Complementar un conjunto Que estaba organizado Bajo el nombre De Los de Fuego Y que denominaría Sandro Y Los de Fuego Acertó No fue muy bien Estoy hablando De mi carrera profesional Pero no sé por qué Papá Vuelve a mi memoria Recuerdo sus palabras Cuando me regaló Un arco con flechas Como premio Por haber pasado de grado Aquello que ganés Es tuyo Pero aprendí a usarlo bien Pero no fue en el momento En que me hizo el regalo Que pronunció esas palabras Sino después de haber matado Con mis flechas Con mis flechas A dos gallinas Siniestros Apaches En mi imaginación infantil A quienes mataba En defensa De la tribu Comanche A la cual yo pertenecía De un vecino Que desató su virante Mi padre Bueno Y dice Con el tiempo Conocí a Anderle El maestro Anderle Un hombre de fina sensibilidad Y con visión Que contribuyó Grandemente A conformar la imagen Del actual Sandro La carrera de un artista Está hecha de tropiezos Y sin sabores Pero cuando uno Tiene la dimensión De su propio valer Sabrá hacer frente A todos los escollos En lo posible Con recursos claros Y limpios O a veces Valiéndose De astutos expedientes Como cuando quise ingresar Al sello CBS Mi primera presentación Fue de frente Me sometieron a una prueba Y me dijeron Que no El segundo intento Fue mediante una cinta grabada El mismo que me había rechazado La primera vez Insistió en su negativa Nuevamente ¿Cómo llegar por tercera vez Ante esta situación Con este juez Que dictaminaba De una manera Digamos Tan dura Tan rígida Contra mis aspiraciones Se pregunta Y dice así Grave varias canciones Anónimamente Cuyo objetivo manifiesto Era proponer material Para los cinco latinos Entonces En el ápice De su carrera Aquel personaje Que se había convertido En mi obsesión Por primera vez Fijó su atención En quien cantaba Aquellos temas En lugar de interesarse Por estos en particular Es ahí cuando Ordeno una prueba Y dice La realizó Procurando Ocultarme A su mirada El hombre Se manifestó Satisfecho Y cual No sería su sorpresa Cuando Al firmar Contrato Descubrió Que el artista Que tenía Frente a él Era nada más Ni nada menos Que el pertinaz Aspirante Rechazado Ahí se le infla El pecho de orgullo ¿No? Después viene La televisión Y el cine Debo Fleider El director Que cree En mí Pero que deberá Esperar Antes que experimente Con otro realizador Bueno Después nombra Emilio Otro productor Agrónomo En Rumania Bueno Estudiante de cine Que también Le planea Planea con él Perdón Masfield ¿No? Junto con Anderle Bueno Y ahí habla Cerca de las giras En América Y dice así Y en las giras Por América En un reiterado Contacto Con multitudes Fervorosas Y todo renovándose Cíclicamente Televisión Disco Cine Giras Y siempre El éxito Y el afecto El cariño De la gente Y lo que es permanente Me trabe Mi madre Mi madre Que aguarda Con amor Cada retorno Mío Y el recuerdo De don Vicente Mi padre Y sus palabras Aquello que ganes Es tuyo Pero aprendí a usarlo Bien Olvidaba contarlo Y enseguida Me rompió Me rompió el arco Y las flechas Esta parte es terrible Esta metáfora ¿No? Sí Largo camino Me queda por delante Como artista Procuraré Dar todo de mí Como hombre Bien De alguna manera Deberé Saldar esta deuda biológica De mi incorporación A la vida Pero será en su momento Porque pienso Que lo más importante En el ser humano Es la construcción Cuando me reciba De arquitecto Será el momento En el que construiré Un hogar Con amor Y construiré hijos También con amor Todo lo haré con amor Fundamento Como decía El poeta Oesio En la cárcel De todo lo que es Armonía en el mundo Sin amor Solo existe el caos Y así llego Al fin De esta corta pausa Que me impuso Radio Holandia Para describir En una rápida cabalgata Una imagen De lo que es mi vida Sé que faltará Mucho por contar Pero en este esbozo De autobiografía Va lo más palpitante De mi ser Lo que hace La esencia más pura De mi existencia Y así culmina Digamos Esta Breve Anécdota En carne propia De nuestro amado gitano Espero que les haya gustado A mi me encantó Me hizo pensar Automáticamente En el astro Matando pichones En gitano La escena Del padre De Del nene De Sandro chiquito Matando Gallinas Totalmente Yo vuelvo a destacar Esto del uso Metafórico Todo el tiempo El final Esto de arquitecto De su casa Y de sus hijos Como queda resonando Porque Si vamos al programa anterior Él se negaba A tener una familia A casarse Que eso no era para mí No era para mí Y acá como que incurre en eso Pero bueno Nos despedimos Va me despido Con esto del amor Los hijos El arquitecto De su propia vida Y con todo este amor Que sentía Por su familia Por su padre Y su madre Con el tema De amor Se nace Y se muere Mira Yo solo sé Que te quiero Y no es porque Te lo digo Si no Si no porque Muy adentro Te llevo siempre Conmigo Y Como mi amor Como mi amor No se mide No sé No sé Si es mucho O es poco Yo solo sé Que te quiero Yo solo sé Que te quiero Con la violencia De un loco Yo solo sé Que te quiero Y Y no es porque Te lo digo Si se llega Hasta el olvido De pensar En uno mismo Y yo no sé Lo que haría Si algún día No me quieres Pues Pues si por amor Se nace Cariño Por amor Por amor También se muere De que servirá Un recuerdo Cuando ya no estés Conmigo Ahora 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 es cuando Te quiero Ahora es cuando Te quiero Y no es porque Te lo digo Vení Vení De aquí Así Así Muy junto A mí Así Sin decir Sin hablar Sin preguntar Bésame así Así mi amor Así Vení Si ahora Si ahora Es este amor Ahora 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 Mi amor Así Vení Quedate aquí Vení 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 mi amor Aquí Vení , Vení 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 ¡Gracias! 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 Julio, se puso lindo de golpe, Julio. Bien Julio, bien Julio. Hace un montón que no te escucho, ahora que me doy cuenta. ¿Cómo andas, Agustina? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Contento con el invitado de lujo que tenemos hoy. La verdad que sí. Ahora están ustedes. Sacarle todo el jugo que puedan, contarnos todo lo que entre en esta media hora del programa que nos queda para que conozcamos mejor Hijo Único y Alejandro Lastra, por qué no también. Bueno, ¿quién rompe el hielo? A ver. Víctor, ¿querés iniciar vos? Si hay alguna profesora de literatura, amante de la poesía y de Sandro en la sala, que tome las riendas del asunto, rompa el hielo y nos meta a todos en esto de la poesía y el astro. Bueno, está bien. Me sentí tocada. Ay, bueno. No hay otra, ¿no? Bueno, soy yo, está bien, no pasa nada. Bueno, nuevamente, hola, Alejandro, te damos la bienvenida. Y bueno, gracias por estar acá, ¿no? Por conectarte y formar parte del programa del día de hoy. La verdad es que me quedé muy impactada con el poema que me compartió Víctor. Y me gustó mucho. También la tapa del libro, todo. Así que yo tengo un par de preguntas ahí dando vueltas que te quiero hacer, ¿no? Pero bueno, me gustaría que te presentes y que nos cuentes quién sos, cuándo escribiste este libro, por qué, qué es lo que pasa. O sea, contanos un poquito acerca de vos y la poesía, ¿no? Tu acercamiento. Y también con Sandro, si puede ser. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación de nuevo. Gracias a todos. Es un placer estar acá. Bueno, me acercamiento un poco por la poesía. Entré, no entré por la poesía al mundo de la literatura, sino que entré hace bastantes años ya, 2013, 2014, a través de la narrativa, que hice algunos talleres sin demasiada formalidad. Pero bueno, entré por ahí. Y bueno, pasaron unos años de búsqueda y de lecturas. Este libro, Hijo Único, lo escribí en el taller de mi maestro de poesía que se llama Osvaldo Gossi. Es un gran poeta con mucha trayectoria. Y bueno, empecé a hacer taller con él y ahí creo que encontré como... Es un maestro, un guía que me ayudó a encontrar el tono para escribir los poemas que forman este libro. Que la mayoría de los poemas están escritos entre 2017, 2018. Algunos entraron en 2019. Pero bueno, el grueso del libro que es breve, está escrito en el 2017. Y bueno, se fue aplazando la publicación por temas económicos y finalmente pudo ser publicado en diciembre. Lo presentamos también por Zoom. Así que nada, un poco ese es el recorrido de la literatura y de la poesía y de cómo fue escrito el libro. ¿Vos serás fan de El Astro, de Sandro, antes de escribir el libro? ¿O se dio en simultáneo tu primer libro y te fuiste conociendo a El Astro? Decías al principio que cada poesía tiene que ver con una película. No, Sandro siempre me gustó mucho. Siempre sentí muy cercana a la figura del Astro, como dicen ustedes. Y de hecho, hemos hablado varias veces con Víctor. Me ha instruido también sobre la historia. La verdad que me era bastante ajena hace unos años la figura y la historia de Sandro. Así que siempre me cautivó mucho y también como pionero de Latinoamérica. Y uno de los poemas, el último poema que compone el libro, que se llama Muchacho, está escrito a partir de una escena, como había dicho antes, de la película Muchacho. que es cuando él se pone a cantar y a bailar a ver el paso arriba de la lancha de la abuela. De la lancha esa, sí, sí. Escena... Memorable escena. Memorable escena. Oh, ahora me doy unas ganas de conocer lo que escribiste de esa escena. Después si quieren les leo el poema, pero... Si lo podés leer ahora... Ay, yo me pongo ansioso. Yo dije que iba a dejar todo en mano de Agustina, pero me pongo ansioso. Bueno, me pongo nervioso, pero lo leo, lo leo. No te pongas nervioso que estamos más nerviosos nosotros que vos. Este, bueno, vi la escena de la película un martes a las 2 de la tarde que estaba desempleado y medio borracho y de repente puse la tele y apareció Sandro ahí, fue como que no lo llamé, él me buscó a mí y me invitó a escribir el poema, así que se los leo. Muchacho, vi el video de Sandro bailando al viento sobre el capitán del Delta. La guitarra al aire rozando el relieve de su vientre a medida que los gritos de los transeúntes se amotinan sobre las barandas grises del río. Y sus pies sonando sobre el silencio, su voz grave que recubre a los mortales y la certeza de saberse invencible perdido en la mirada que reposa sobre la curvatura de su boca. Sandro está muerto y los transeúntes probablemente también. Es una ironía verlos bailando e ignorando la muerte como un mensaje enviado desde algún futuro remoto. Si fuera Sandro no podría estar abatido, solo ahora agarraría mi guitarra y daría a la chica rubia con la certeza de que por lo menos el rato que dure la canción puedo vencer a la muerte. Y vaya que Sandro ha vencido a la muerte, ¿no? Por supuesto. Me transmitió eso a la escena como un momento que quedó plasmado ahí para la eternidad. A mí me dejó, me encantó, me encantó. De hecho, da para un análisis literario, me parece que es demasiado a los sentimientos. ¿Vos qué decís, Agustina? Me encantó. Yo estaba reparando en algunos versos tales como, por ejemplo, bueno, eso de la guitarra al aire rozando el relieve de su vientre. Después, las barandas grises del río y sus pies sonando sobre el silencio. Su voz grave que recubre a los mortales y la certeza de saberse invencible perdido en la mirada que reposa sobre la curvatura de su boca. Tremendo. Muchas gracias. Ahora no sé si se enrojaba, pero muchas gracias. ¿Era la primera vez que veías, muchacho, cuando te surgió esto? ¿Cómo, cómo? ¿Era la primera vez que veías la escena cuando te surgió escribir esto? Sí, de hecho, yo no conocía la película. Vi la escena esa, o sea, reconocí a Sandro, no conocía la película, vi la escena y me flasheó completamente. Después fui a buscar la película y nada, me cautivó. ¿Esta fue la primera? ¿La primera que escribiste? No, no, no es la primera que escribí, pero más o menos. No sé, no sabría decir dónde o la respuesta exacta, la verdad. En mi recuerdo no, tenía escritas otras antes, más de temática así familiar y... No, no, pero de las películas del astro. Ah, sí, de hecho es la única que vino y otras. Así que si me quieren recomendar alguna para esta noche. Gitano. Gitano. Ay, quería decir la misma. Gitano también. Gitano también te doy. Ay, ahora quiero que escribas para Gitano y que la leas. Bueno, la voy a anotar, Gitano. Dale. Yo quiero decirte algo, Ale, que también me encantó el final, ¿no? Esta reflexión que hay todo el tiempo en el poema, en el yo poético, al final que dice Si fuera Sandro no podría estar abatido, solo agarraría mi guitarra, miraría a la chica rubia, con la certeza de que por lo menos el rato que dure la canción puedo vencer a la muerte. Me encantó ahí la reflexión, o sea, a lo largo de todo el poema se nota esa reflexión que hay en el yo poético, y al final ahí es ponerse en el lugar del otro y mirar a Marta y por ese momento vencer a la muerte, me encantó también. ¿Cómo jugás con esto de la muerte, no? Porque al principio... Sí, sí, papá. Te reinterrumpí, discúlpame. No, no pasa nada. Bueno, un poco esta idea de que el amor es algo que puede no ser perenne, puede ser un instante que en ese momento es de una intensidad que hace sentir inmortal. Entonces, por eso somos todos seres mortales que vamos a morir. Pero bueno, si tenemos las canciones, el amor, es como un sentimiento ahí que queda en la inmortalidad. Me interesa transmitir esa idea. Sí, me encanta, me encanta. Está súper logrado. Aparte me interesa mucho cómo trabajás este tópico de la muerte, porque al principio es como que decís, bueno, la muerte es esto, y estoy viendo a estos muertos que están bailando, pero ya murieron. Y después como que desdoblás esa idea de la mortalidad, y ahí trabajás sobre lo inmortal, que me encantó la verdad. A mí me re gustó mal. Víctor dijo, ¿tengo este poema? Sí, Víctor, por favor. Sí, sabía que les iba a gustar mucho, y a mí también me gustó bastante. Yo hace poco, Alejandro tuvo la gentileza de regalarme su libro, que la verdad que me ha gustado mucho, y lo de la muerte lo he notado, pero también, creo que también consagrado en el título, la recurrencia de las imágenes familiares, ¿no? Más allá de que incluso, hasta vos me dirás si es así, hay como una especie de sección dedicada un poco a la familia, creo que es como una de las ideas que atraviesan más fuerte. Y también me dio la sensación de muchas imágenes del pasado familiares, ¿no? Que se van recurriendo, y no solo los padres, ¿no? Como que vas describiendo un entramado familiar de primos, primas, tías, tíos, que me pareció muy interesante. Te quería preguntar por eso, como si por ahí es algo muy natural, que surgió algunas inquietudes que tenías en ese momento, pero un poco la idea de familia es como un nexo fuerte, me parece, que atraviesa los diversos poemas de tu libro. Sí, sí. Para los que no leyó en el libro, tienen como tres secciones. La primera son unos poemas un poco más temática en general, después una sección, creo que son diez poemas, que se llama Léxico familiar, que le tomé el prestado de título a una novela de Natalia Ginsberg, que me gustó mucho. Y los últimos dos poemas es el de... sobre películas, Jesús Lezando, y de la siena de Lucrecia Martel, que también es otra película que me flasheó mucho en su momento. Pero sí, Víctor, lo que sí me interesaba, sobre todo en el momento que encontré tono, como para poner en palabras algunas cosas que me estaban sucediendo, me interesaba como indagar a través de la poesía, en la familia y los vínculos, y como habitar esos espacios que uno a veces los siente como tan naturalizados que me parece que la poesía me dio como el lugar para invitarme a preguntarme cómo los estaba habitando, cómo los sentía, y con eso hacer nada, un poema. Creo que un poco esto, no lo había pensado, me haces pensar ahora, pero creo que me permitió eso, transitar ese lugar, también, bueno, hay algunos poemas que son... que me ayudaron a transitar un duelo también familiar, entonces creo que un poco el libro va por ese lado. Es siempre igual una ficción, ¿no?, la poesía, porque aunque yo diga, use el yo y me ponga en el medio del poema, siempre es un poco verdad y un poco mentira. Y en ese juego de lo ambiguo, como que me gusta crear imágenes, construir y encontrar algún tipo de sentido. Creo que también... Sí, perfecto, y aparte tendriste otro puente, creo, no sé si también fue algo natural, por así decirlo, que el astro era hijo único. No sabía ese dato. Exactamente. Y aparte me parece... A mí me contaste personalmente que a algunas personas no les gustó la tapa, a mí me encantó personalmente la tapa, me parece asquerosamente argentina, asquerosamente porteña, asquerosamente conurbano, me gusta, me gusta. Y aparte tiene esa cosa del nimbo rodeándole, que da como un aura religiosa a los ídolos, ¿no? En este caso el astro. Totalmente, sí. No había notado lo de la aureola ahí de... Él tiene como... Es un... El santo popular. Sí, muy gauchito gilo. También esas imágenes de Santa Eva, ¿no? Me da esa sensación. Tal cual. Mirá, no lo había pensado, pero sí, tenés razón. ¿Puedo hacer una pregunta? Respecto a esto de la tapa, ¿no? ¿Cómo fue esto? El nombre del libro. ¿Y por qué elegiste la foto de Sandro como portada, no? Para la tapa. ¿Por qué? Me llama la atención. Te respondo primero lo del nombre. Ahí me costó mucho encontrar un nombre porque no sabía qué nombre iba a tener. De hecho, el primer nombre que tenía el libro era Los días perdidos, porque hay muchos poemas que son anécdotas de momentos y días puntuales, pero me parecía que no llegaba a sintetizar bien el sentido que yo creía que tenía el libro. Y uno de los poemas se llama Hijo único, y después releyendo los textos a medida que los corregía me parecía que era un buen título que sí lograba transmitir lo que yo creo que intenta transmitir. Me parecía un título honesto y también sencillo, sin pretensión, me parecía que estaba bien. Y con respecto a la portada, yo la verdad es que no me metí en el laburo de edición de la editorial. Estuvo a cargo de Alfredo Machado, que es el diseñador de la editorial. Él se encargó de hacer la tapa, eligió la ilustración, todo. Él se encargó de todo. Yo no me he metido en eso. Pero la verdad es que me encanta el laburo que hizo. Está muy lindo. Ok, o sea que vos, digamos, no elegiste la imagen de Sandro. ¿Le surgió a él? No, no, no. Surgió, sí. Lo único que mandé fue el poema Ese muchacho, que es el que cierra el libro. Y ellos creo que tuvieron un buen ojo para elegir, tomar de ese poema a Sandro para ponerlo en la tapa. Sí, aparte de lo que dice Víctor, ¿no? Esto también de hijo único. Cómo vos, sin saberlo, se mecha y se fusiona también con la historia de él. Hijo único también. Así que me parece muy interesante. A mí también me gustó mucho la tapa, ¿no? Pero me quedo, por sobre todo, también con este poema, la calidad de los versos. Me parece muy rica, ¿no? Y la manera también de escribir y de aproximarse a una película. Pero más allá de eso, también algo que me llamó la atención a mí fue esto de que, bueno, Sandro es Sandro y, bueno, la tele lo tiene olvidado, la radio lo tiene olvidado. No se habla, no se dice mucho de Sandro, ¿no? Se reinventa a través de las nenas, de la gente que lo sigue escuchando. Y cómo ahora en el 2021 nos acordamos de Sandro, lo vemos reflejado en un libro de poesía que escribe alguien que no tenía tanta afinidad con Sandro. Cómo todo llega, ¿no? Eso me parece muy curioso. Cómo traer, cómo revelar y mostrar a Sandro desde lo contemporáneo. Eso, la verdad, que me pareció muy interesante porque nosotros, si bien traemos notas de revistas de época, de gente que lo conocía, alguna entrevista a alguna nena, algún nene de Sandro, pero acá estamos hablando de otra cosa. Estamos trayendo a Sandro al 2021 a través del recuerdo, de la vocación de alguien. Y eso, la verdad, que me parece muy rico para que esto de la inmortalidad del gitano, que no se pierda y que siga y que continúe. Eso me pareció genial, la verdad. Me llamó mucho la atención. No lo voy a pensar esto que decís, pero sí, muchas veces, como para ser moderno, entre comillas, hay que buscar en el pasado, ¿no? Porque muchas veces las formas que nos da el presente dadas se agotan y, bueno, de hecho, es una recuperación, como decís vos. No sé si una revisión, no, pero una, esto, tomar algo de nuestra cultura, de nuestra tradición y reivindicarlo. Y desde mi lado, quizás, hacerle un humilde y pequeño homenaje. Y agradecimiento también, porque me ha ayudado. Bueno, como consigna, quiero que veas la película gitano algún día y si se ve algo en medio de esa ebriedad. Después me junto con él y hacemos el estado de ebriedad junto, a ver qué pasa. Dale, visor, me parece bárbaro. Mirá vos, borracho y desocupado, escribí un poema. ¿Cuántas cagadas nos hemos mandado borracho y desocupado? Y este capo le escribió un poema, un hermoso poema, sobre la película, muchachos. Yo, la verdad, que si a alguien le interesa, yo también quiero la poesía de gitano. Es un peliculón que se represta para lo tuyo, Alejandro. Bueno, voy a hacer la tarea y voy a hacer los deberes. Tarea para el hogar, Alejandro. Viste, viniste con buena onda y te encajamos trabajo. Quería decir personalmente que también me gustó muchísimo diciembre. Me parece que retrata mucho lo que es diciembre en Argentina, que no es un diciembre de cualquier país, ¿no? Es un mes muy especial, por todas las cosas. Me gustó mucho cómo lo retrata. ¿Lo tiene en la mano? ¿Lo tiene en la mano diciembre? ¿Lo podés leer, Ale? Bueno, lo leo, lo leo. ¿Vamos? A ver, a ver que lo encuentro. ¿Puedo mandar un saludo mientras? Por supuesto. A mi grupo de amigos, Vendegumo, que ahí me pidieron que les mande un saludo. Ahí apoyando a todos, al poeta, amigo. Ahí, lo estoy buscando. Tranquilo, tranquilo que Agustina nos somete a este tipo de cosas todos los lunes. Y ahora la culpa es mía, mirá vos. Está al lado de la Navidad. Acá está, acá está. Diciembre. En el noticiero, un civil le arroja piedras a la policía. Un jubilado indaga sobre el aumento de los insumos en la capital. Dos personas se besan en una plaza del segundo cordón del conurbano bonaerense. Mis amigos planean pasar fin de año en alguna quinta de Moreno. Mi novia me pregunta sobre el clima mientras un helicóptero cruza desde Villa Maipú hacia Villa Martelli. Yo me pregunto en qué momento pasaron todos estos meses. Si fue mi culpa haberlos dejado ir. Un año estalla, el otro todavía está por empezar. A veces es difícil, con tanta incertidumbre. Me encantó. Víctor tiene razón. Te doy la razón, Víctor. Y de diciembre es un mes intenso. Sí, vaya que sí. Vaya que sí. Muy bien reflejado en el poema. Me llevó a un montón de lugares. ¿Qué sos de San Martín? ¿Por ahí sos? Sí, sí. Ví en San Martín toda mi vida. Sí. Hasta que emigré el año pasado. Ahora estoy en Villa del Parque. No muy lejos, pero bueno. Sí, me di cuenta por dónde veías los helicópteros. Todos recordamos y todos sabemos a qué te referís con ese diciembre que llevaste en tu poema. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el invitado de hoy. La verdad que un gran hallazgo de atmósfera pesada de Víctor Tapia. Los invitamos a conocer más de él. ¿Te querés publicitar algo que estés haciendo? ¿Dónde podemos leer más de vos? Qué pregunta. El libro está en varias librerías. Librería Norte, librería, creo, libros de pasaje. La editorial es Patronos, la pueden buscar por Instagram o también... Dejá tu Instagram, querido. Déjalo. Bueno, es Alejandro Lastra 95. Ahí se puede conocer más de Alejandro Lastra. Ahí se puede conocer más. Bueno, bueno, me pueden buscar por Facebook también, que estoy como Alejandro Lastra. Y eso. ¿Podrías mostrar el libro? ¿Mostrarlo así? ¿Así lo vemos? ¿No le creés que lo tiene? No, para la gente que lo está viendo, Calo. Ah, bueno. Ahí está. Y también, Ale, si querés contarle un poco que tenés una actividad en el arte musical, además del literario. Sí, sí, yo siempre soy un guitarrista medio ladrón. Porque no siento que sea músico, pero estoy de una banda que pudimos sacar un disco a fines del 2019. Pero bueno, pensábamos salir a tocar todo el 2020, pero cayó justo la pandemia. La banda se llama La Suma de las Partes. Y el disco que lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify se llama Vergel. Nada, es un proyecto grande con muchos músicos que vamos rotando en los temas. Es un proyecto también que agrupa bastantes países porque han grabado músicos desde Finlandia o desde España. Así que, nada, es un proyecto bastante lindo. Y nada, estoy esperando tocar en vivo de nuevo. Todavía no se ha podido, pero espero que próximamente sí. Cuando así sea, te hacemos la invitación, te comprometemos a venir a Atmósfera con la banda, a hacer algún cover de El Astro. Ah, pero son muchos, me dijiste, ¿no? ¿Cómo? Son muchos de la banda, me dijiste, ¿no? Somos varios. Venite a robar con la guitarra, venite a robar con la guitarra acá. Bueno, bueno. Venite a ser muchacho y a pasar a la inmortalidad. Como el maestro. Como la, con tu guitarra. Y a propósito de muchacho y de la inmortabilidad y de nuestro amigo, Alejandro Lastra, conocimos por un pajarito que tu tema preferido es ave de paso. Sí, por supuesto. No casualmente es el tema que elegimos para cerrar el día de hoy. Sí, nos despedimos y te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy, Alejandro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Me sentí muy cómodo. Y bueno, siempre esto, nada más. Dale, muy agradecido en serio, Víctor. Te zarpaste con la recomendación, querido. Muchas gracias. Gracias, Víctor. No, gracias a usted y gracias a Alejandro. Abrazo grande, ¿eh? Nos estamos viendo. Abrazo para todos. Buena semana. Dejá de hacerte la copada. Nos vemos el lunes que viene. Dios mediante. Nos despedimos con ave de paso. Por más Sandro para todos. Hasta el lunes. Chau. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás. Seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volarme detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso. No, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Y yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar, que tendré que volver otra vez. No, me llamarás, seguro acertarás. Y yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar, que tendré que volver otra vez. Luego de volarme detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso. Me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán.